Bueno, estábamos hablando, antes de la pausa, de que probablemente en la presentación, en vuestro disco de diamante, os daban un disco de diamante, es posible que se conociesen Pilar Rubio y Sergio Ramos, estaba aquí Pilar. Pilar me ha autorizado a poner el vídeo, yo por eso lo pongo, si no, no lo pondría. No sé si es este el momento o fue otro, pero este es el vídeo y puede ser que fuese. ¡Hola, Sergio! ¿Habéis venido todos juntos? No, no, con mi hermano solo. Con tu hermano. Oye, ¿podríais hacer un grupo también? ¿Un? Un grupo, como Andy y Lucas. Nosotros venimos a apoyarle a él. Sergio, tengo una duda, dime quién es Andy y quién es Lucas. Mira, Andy y Lucas. ¿Seguro? ¿Y quién es Lucas y quién es Andy? Al contrario. ¡Madre mía, qué cantidad de micros alrededor de Sergio! Una pregunta, digo que como no has venido con novia, te puedo acompañar yo. No sé por qué, pero al final creo que la acompañó, ¿eh? Bueno, no sabemos si fue esta vez, nos vamos a preguntar más porque no nos importa. Pero bueno, ahí queda la historia. Sí nos importa. Que desde aquí le mandamos un gran beso a Sergio y hacen una pareja perfecta y tienen un osío maravilloso y muy guapo. Así que creo que se merece un fuerte. Bueno, Trangas y Barrangas.